Esta segunda lección del módulo quinto se centrará en los metales alcalinotérreos, magnesio y calcio. Como se ha mencionado en la lección previa, estos metales junto con los alcalinos están presentes alrededor de un 3% del peso en un humano. Sus configuraciones electrónicas se caracterizan por tener los últimos dos electrones en sus capas S y por ello se encuentran normalmente doblemente cargados al perder estos dos electrones fácilmente en agua. Al igual que los alcalinos, se unen a especies cargadas negativamente como el cloruro para formar electrolitos. El magnesio es un metal que presenta diferencias con el calcio debido principalmente a su menor tamaño, radioiónico, siendo el catión divalente con mayor densidad de carga en los sistemas biológicos. Su radioiónico bajo genera el enlace con el oxígeno constante de distancia 2,05 aftron con compuestos oxigenados. Tiene multitud de funciones como la de estabilizar la estructura tridimensional de ácidos nucleicos y proteínas. Forma parte de moléculas importantes como la clorofila, la encargada junto con la luz de llevar a cabo la fotosíntesis. También está presente en la cima rubisco que se encarga de la fijación fotosintética del CO2, donde el magnesio se encarga de estabilizar el carbamato formado a partir del dióxido de carbono. Asimismo, no presenta gradientes de concentración entre el exterior y el interior celular y por lo tanto no está involucrado en la transmisión de señales. Por último, se encuentra junto con el calcio, formando parte de exo y endoesqueletos y estabilizando las paredes celulares. También es factor esencial en reacciones bioquímicas de transferencia de grupos fosfato con ATP, ADP y nucleotidos. El magnesio juega un papel fundamental en reacciones de transferencia de grupos fosfato. En esencia, se necesita un ión divalente para este tipo de reacciones. Su papel principal reside en formar complejos bidentados con el sustrato ATP, ADP o AMP para volverlo activo y enlazar la enzima que produce la catálisis. La función principal es compensar la carga negativa del sustrato cuyos grupos fosfato se encuentran desprotonados, es decir, cargados negativamente a pH fisiológico, disminuyendo la energía de activación. En cambio, el calcio es un metal que presenta índices de coordinación de 6 y 8 y diferentes geometrías. Sus sales con carbonato, fosfato, oxalatos y sulfatos son los componentes de los biominerales de los seres vivos como los huesos, los dientes, las conchas o la cáscara de huevo. Además, forma parte de proteínas y, de la misma forma que el sodio potasio, existe una bomba de sodio calcio que regula la entrada de este metal dentro de la célula. Con respecto a las proteínas, el calcio está presente en las denominadas manos EF de calcio. Son un motivo estructural con dos hélices unidas por un lazo que contiene aminoácidos coordinados al calcio. Es semejante a la zona de los dedos, índice y pulgar de la mano derecha, los cuales constituyen las hélices y los restantes dedos doblados corresponderán a la zona del lazo del calcio. Una proteína que contiene unas manos EF de calcio es la calmodulina, que se describe como dos zonas con dos manos EF de calcio, separadas por una hélice. Su función es iniciar la actividad de enzimas, bombas iónicas y otras proteínas. Otra proteína importante de calcio es la troponina, la cual produce la concentración muscular por la presencia de calcio. Y con esto terminamos la lección.